Música Hola amigos de Paseo Móvil, bienvenidos al unboxing del Cell Allure Value 4.5 el cual es un nuevo lanzamiento de este fabricante con unas características de gama media baja lo primero que encontramos al abrir la caja es el equipo, el cual dejamos de lado para ver el contenido aquí tenemos los audífonos que más adelante les daremos un vistazo incluye una funda de plástico transparente, la vamos a sacar de la bolsita la verdad es que se ve bien, incluye también una mica protectora de pantalla y vemos que el fabricante se preocupa por el cuidado de tu smartphone en seguida encontramos el cable micro USB que nos va a servir para sincronizar y cargar nuestro equipo aquí tenemos el cargador de pared que ha recibido un ligero cambio con respecto a lanzamientos anteriores del mismo fabricante incluye varios adaptadores para micro sim, nano sim, los cuales son muy útiles ya que no necesitas ir a tu operador para realizar un cambio ya que podrás insertarle alguna sim de cualquier tamaño este equipo soporta redes 4G así como doble sim y esto es muy útil ya que puedes tener dos operadores diferentes en un mismo teléfono lo último que encontramos son los manuales guías de inicio rápido así como la garantía del equipo para ser sinceros nadie lee estas cosas esto es todo el contenido de la caja aquí tenemos nuevamente la garantía vamos a checar rápidamente los audífonos la verdad es que se sienten de baja calidad pero van a servirnos para escuchar música y contestar llamadas vamos a dejar de lado todo esto para hablar un poco del equipo y darles mis primeras impresiones retiremos el protector de pantalla que es una de las mejores partes de hacer un unboxing y aquí tenemos el equipo vamos a insertarle la batería que es de 1500 mAh para encenderlo y darle las primeras configuraciones el equipo es diseñado en miami florida y ensamblado en china el anodo se siente muy ligero aunque los materiales dan la sensación de fragilidad tiene unos acabados brillantes los cuales se ensucen y raya muy fácilmente afortunadamente podemos usar la funda que ya incluye encontramos una pantalla de 4.5 pulgadas ips de una resolución de 480 x 854 pixeles un procesador mediatek de dos núcleos a 1.3 GHz 512 MB de memoria RAM un almacenamiento interno de 4 GB con 1.2 disponibles para el usuario la interfaz se siente fluida es muy parecida a un ordinativo no soy muy fan de que los fabricantes agreguen alguna capa de personalización en algunas ocasiones prefiero Android puro falta ver el desempeño de aplicaciones que usamos día a día como redes sociales o navegar por internet la versión de Android que integra es la 4.4.2 KitKat no es una versión muy actual pero considero que para la gama en la que se encuentras no está nada mal en el completo análisis conoceremos las características completas y el desempeño para ver si vale la pena adquirir este equipo lo podemos encontrar a un precio aproximado de 2.199 pesos mexicanos alrededor de 120 dólares esto fue el unboxing del Celalur Value 4.5 si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales porque esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!